Control de alcohol y drogas a las afueras de Barcelona. Les sonará esta imagen. ¿No tenéis el otro pantrón? Esta otra, no tanto. Es el test de drogas, mucho menos frecuente. Estrellando saliva. Detecta prácticamente todo el ámbito. Cocaína, opiáceos, metasamfetaminas, amfetaminas, ITHC, que es el cannabis. Pues ahora se ha comprobado que son muchos quienes conducen drogados. ¿He tomado algo de drogas? No, nada, nada. Un estudio europeo ha hecho pruebas a 3.500 conductores. ¡Y sorpresa! El test es positivo en cocaína. A un 12% les pasó esto positivo en drogas. Solo un 4% dio positivo en alcohol. No está positivo, ¿eh? Los controles de drogas se hacen ya en toda España, pero hay un problema. Son mucho más complejos y poco fiables de momento. El test de saliva tiene que ir después al laboratorio. Esta es la prueba que va al laboratorio para su análisis. Y es esta máquina la que dice si el conductor ha consumido droga. Aún así, apenas hay condenas, porque aún no está determinado el límite a partir del cual es delito. Así como con el alcohol está muy establecido científicamente, sin embargo con las drogas no está tan claramente establecido. En España, tráfico hace 5 millones de test de alcoholemia al año. Los de drogas, de momento, se cuentan por miles. Si han salido acá y ha detectado la máquina, pues han dado negativa.